Este ejercicio también se adapta para poderse resolver por ambos métodos y comenzaré con el procedimiento de separación de variables Tenemos dp sobre dt más 2tp igual a p más 4t menos 2 Para aplicar separación de variables pues necesitamos agrupar y factorizar Tenemos del lado izquierdo dp sobre dt igual Podemos echar el 2tp al otro lado Nos queda p más 4t menos 2 menos 2tp Ahí lo tenemos Entonces aquí podemos echar una agrupación de términos que nos quedaría dp sobre dt igual Podemos factorizar p, en este caso p que nos quedaría 1 menos 2t 1 menos 2t Estoy factorizando este término p con 2tp más Podemos factorizar el 2 y nos quedaría menos 2t menos 2t que sería aquí con el menos 2 ¿verdad? Aquí tenemos que factorizar con menos 2 para que nos quedara menos 2t más 1 Ahora sí Entonces ya se me estaba escapando ese signo Ahora sí Ya queda factorizado como dp sobre dt igual a p menos 2 p menos 2 se multiplica a 1 menos 2t Ahí lo tenemos Y esa simple factorización ahora sí nos permite aplicar el procedimiento de separación de variables Ahora sí Ahora sí Despejando Nos queda de la siguiente forma dp sobre dp sobre p menos 2 pasa dividiendo p menos 2 igual a 1 menos 2t aquí 1 1 menos 2t dt Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Integrando Integrando nos queda de la siguiente manera 1 menos 2t aquí dt y aquí nos quedó dp sobre p menos 2 nos damos nos damos cuenta que son integraciones directas del lado izquierdo es la variable dependiente entonces nos va a quedar logaritmo natural logaritmo natural de p menos 2 igual esta integración es directa nos queda t más t cuadrada sobre 2 que diga menos aquí menos t cuadrada t menos t cuadrada más c ahí lo tenemos más c nuevamente elevamos para poder despejar ¿no? ahora sí despejando nuevamente nos queda de la siguiente manera y elevado a la logaritmo natural p menos 2 p menos 2 igual podemos agrupar esto en una sola potencia que nos quedaría e a la t e a la t en paréntesis menos t cuadrada que multiplica recordemos propiedades de los exponentes e elevado a una constante ahí está recordemos e e elevado a una constante pues es un número entonces nos queda del lado izquierdo p menos 2 igual e elevado a una constante se va a convertir en una constante ahí lo tenemos que multiplica a e elevado a la elevado a la t menos t cuadrada ahí está y únicamente pues el que nos afecta es ese menos 2 únicamente lo pasamos al otro lado sumando ¿verdad? entonces nos quedaría 2 más i elevado a la t menos t cuadrada aquí lo pongo entre paréntesis ¿no? para indicar nuestro resultado y esa sería la solución de esta ecuación diferenciable de esta ecuación 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 de esta ecuación